Le damos la bienvenida a Pancho Hassen. Hola, Pancho. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Me ves vos a mí? Sí, yo te veo perfecto. Te vemos bien. Yo no me veo, así que mejor. No tengo que estar mirándome en la cara, por eso te lo preguntaba. No, no, se te ve muy bien, Pancho. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Por acá, cuidándonos en familia, tratando de, sobre todo, tomar recaudos acá en Bahía Blanca, con la familia, disfrutando y compartiendo muchos momentos con mis hijos, mi mujer, y bueno, también aprovechando para hablar mucho de básquet, ¿no? Porque lo que nos permitió esto es empezar a comunicarnos más, hacer intercambio de información, y bueno, la verdad que está muy bueno esto de las charlas, me gusta mucho. ¿Y lo disfrutás, a pesar del contexto? O sea, ¿encontraste el lugar como para, con la cuarentena, con el aislamiento, y nuevas herramientas y nuevas formas de comunicación de estar conectado? Sí, 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 y mucho, y no solamente con gente de Argentina, sino también me permite estar con mucho más contacto con gente de España, amigos de Estados Unidos, extranjeros con los que jugué, está muy bueno, y cada tanto nosotros, bueno, tratamos de hacer contacto con todos los ex compañeros que tuve, amigos que dejé también afuera, pero casi siempre hay una pelota de básquet, donde a todo lo que amamos este deporte no podemos nunca dejar de hablar. ¿Y Juani por dónde anda? Juani está por Murcia, se quedó allá, tiene la familia, está muy bien, y bueno, lo veo cada tanto, cada vez que voy para allá, y sé que está cómodo, lo pasaron mal, un poco en España, ya sabías que estuvo mucho más grave el tema del coronavirus allá que lo que estamos sufriendo nosotros, pero bueno, siempre cuidándose, y bien, contento. Eso te quería preguntar, con tus amigos que dejaste en España, en Madrid, y naturalmente los que no son de Madrid o viven en otra ciudad, y mismo Juani, y te me imagino que has tenido contactos fluidos en estos últimos 50, 60 días, en donde, naturalmente, a España lo golpeó de otra forma que a nosotros. ¿Qué te fueron contando? ¿Cómo lo fuiste experimentando vos eso de tener un vínculo directo, un contacto directo de gente que realmente, tal vez no puntualmente ellos, pero el contexto, el país, las ciudades, lo estaban pasando mal, y empezaban a sufrir esa historia, y es como que, tal vez pudiste generar algún tipo de anticuerpo emocional y mentalmente, sabiendo lo que venía para acá. Mirá, sí, lo primero que te pasa, muchas veces, es cuando vos ves información, es como que te va a pasar de lejos, ¿viste? Como que vos decís, solamente ves una información, y decís, hay tantos infectados nuevos, y vos mirás un número, pero lo empezás a vivir de una forma más intensa cuando ese número ya son personas cercanas a vos. Yo, para contarte, me enteré en el momento que Alfonso Reyes, que fue compañero mío, un estudiante, hoy está como presidente de la Asociación de Jugadores de Baloncesto de España, contrae el coronavirus y termina dentro del hospital, pobre, recuperándose, por un agravado muy fuerte del virus, y automáticamente me puse en contacto con gente conocida para tratar de saber cuál era su evolución, cómo era su historia, ¿no? Y hablé con un compañero, con Nacho Sofra, que fue durante siete años, más que compañero, un amigo mío dentro de lo que era estudiante, porque compartimos vestuario y la vida misma, y él me decía que estaba pasando el proceso del coronavirus, estaba con tos, me tosía cuando lo escuchaba hablar, y digo, pero ¿cómo estás? ¿no? Para tratar de descubrir un poco la sensación de él. Y me decía que se sentía cansado, agitado, con un poco de fiebre. Al otro día no tuve más contacto con él, y me preocupé, como diciendo, ¿qué está pasando acá, no? Bueno, busqué la manera de comunicarme, no podía, le escribí a la hermana, y la hermana me dijo que también tuvo que estar ingresado en el hospital, porque le había agarrado una neumonía bilateral, por lo que dos días ingresado para después dar el alta. Con eso te puedo decir que obviamente no es para alarmar, pero tampoco es para menospreciar, porque a una persona sana que hizo deporte toda su vida también le ha tocado un poco más fuerte, así que bueno, tenemos que cuidarnos y respetar al virus. A la pasada, Pancho, nos nombra a Nacho Azofra, a Alfonso, que es el hermano de Felipe Reces, todos compañeros tuyos de estudiantes. Compartiste mucho también, como para meternos en algo que tenga que ver más con tu carrera en España, compartiste mucho con Carlos Jiménez, compartiste mucho también con Germán Gabriel, y terminaste siendo uno de los grandes ídolos de la historia de estudiantes de Madrid. Sabés, Pancho, que yo recuerdo, tal vez, no es para que te avergüences ni nada por el estilo, pero sí para ponerlo en el lugar en donde corresponde. Recuerdo que estábamos transmitiendo por Fox, no me acuerdo, creo que era un partido de Vasconia, y coincidía en el entretiempo o en algún momento de la transmisión, el homenaje que te hicieron en el Palacio de los Deportes, en el partido, si no me falla la memoria, contra Andorra. Sí, exacto. Y la transmisión oficial que recibíamos nosotros aquí en Argentina, para poder transmitirle a toda Latinoamérica, que no es algo habitual, y lo cuento porque se vivió de esa forma, dejó de darle importancia al evento que estábamos transmitiendo para meterse en la presentación, en el pasillo que te hicieron, y es algo que me quedó, no lo hablé contigo, y me quedó muy guardado en ese momento, que la transmisión oficial le dé un lugar al homenaje que te estaba haciendo estudiante de Madrid, fue algo realmente sensacional, y para nosotros inclusive inesperado y también emocionante poder transmitir eso, para que en un montón de casas de aquí de Argentina y en Latinoamérica, se pueda dimensionar lo que es y lo que fue tu figura en el baloncesto español, Pancho. Sí, gracias Matías por las palabras, es así, yo también, imagínate lo emotivo que fue para mí pasar un momento cerca de toda la gente y afectos y volver a donde fue mi casa, yo jugué 11 años ahí, un montón de tiempo, empecé con muchas dudas, porque no tenía un rol importante dentro del equipo, fui observando y aprendiendo de estandartes del propio club, conociendo desde adentro cómo trabajaba estudiante, cuál era su filosofía, sus valores, y terminé siendo uno más, con los años, terminé siendo capitán, jugando por el título que me ha tocado jugar contra el Barcelona, y también jugar por plazas de descenso y salvarme en las últimas fechas, o sea, una montaña rusa de emoción estuve durante toda mi etapa en estudiantes, y lo que más queda es ese vínculo, ese cariño, ese afecto, respeto que nos tenemos, y lo disfruté un montón. ¿Y por qué, Pancho, decidís permanecer en ese club durante tanto tiempo? Porque siempre llegaban los trascendidos, tal club lo que era Pancho, o algún compañero tuyo dice, uy, me hubiese gustado jugar con Pancho, recuerdo que en algún momento algunos de los equipos donde estábamos en España los sondearon para traerlos, tal vez inclusive a un equipo, o a un club, o a una franquicia española, que tenía un presente mejor, o que económicamente podía llegar a seducir más, ¿por qué decidiste estar ahí? Si nos podés contar si en algún momento tuviste un acercamiento a algún otro lugar importante. Mira, sí, sí que hubo acercamientos, hubo acercamientos en ese momento de Valencia, del Madrid también por momentos se hablaba, en esos años que estábamos jugando la final, de que podía ser un jugador a tener en cuenta, pero me sentía con mucho sentido de pertenencia a estudiantes, y soñaba ya poder retirarme o jugar todos los años posibles en ese club, no me veía con otra camiseta, menos jugar con la camiseta del Real Madrid en ese momento, porque hay muchos jugadores, no muchos, hay pocos jugadores que pasaron de estudiantes al Real Madrid, y realmente fue traumática la salida, me viene a la cabeza Alberto Herrero, Felipe Reyes, Alfonso Reyes mismo, y yo estaba muy cómodo realmente en estudiantes, y cuando me llegan unas oportunidades así, no las dudé y preferí quedarme, preferí quedarme en estudiantes. Y mirá, se te quiere Pancho, eres lo mejor que viene estudiante, dice ahí Víctor, Víctor Mata 14, y así debe haber una calabaza que te quieren. Bueno, tengo mucha gente con la que sigo en contacto, y a mí me parece que la mejor manera de ganarse ese respeto es con lo que podés hacer, más que con lo que podés decir, y fui siempre una persona o un jugador que entregué todo, el 100% de mi energía, mi lucha, mi corazón, para tratar de que el equipo gane, conseguir que los chicos se desarrollen, tanto adentro como afuera de la cancha, siempre me gustó ayudar, colaborar, y bueno, lo mejor que le puede pasar a un jugador, a un exjugador cuando se retira, es ver en esa mochila un montón de cosas buenas, que va poniendo, como son esos afectos, las personas, valores, es algo que te llevas para siempre, y yo eso lo destaco mucho. Estudiante de Madrid, para compararlo con algún club de Bahía, con algún club de la Liga Nacional, ¿cuál sería en cuanto a alguna similitud o algún paralelismo? Es muy difícil, es muy difícil poder hacer un, compararlo con un club acá, porque es un club de cantera, de menores, que tiene un montón de chicos que estudian, y el deporte que hacen dentro de las instalaciones es todo básquet, o sea, se respira básquet, vos vas ahí y ves un montón de chicos ya haciendo básquet, 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 muchas pelotas, muchos aros, están viendo los entrenamientos continuamente, lo bueno que tiene después es que todos los que estudian ahí después pueden tener algunos cargos importantes en sus trabajos, y terminan volcándose también como sponsor de estudiantes, ¿no? Es más parecido capaz a universidades en Estados Unidos, donde hay un vínculo muy estrecho dentro de lo que es el alumno, y después esa persona que se hace mayor y se termina convirtiendo en empresario para poder colaborar con el club, y esas cosas son distintas, no lo ves en los clubes. Creo, Pancho, que acá me respondiste lo que te llevaba a la charla hace un par de minutos, ¿por qué permaneciste en ese lugar? Es un lugar en donde se respira básquet, tal vez tiene mucho más que ver con nuestras costumbres en Argentina, con las tuyas en Bahía, con tu infancia en una ciudad que es de baloncesto, con tu club, porque ahí también hay mucho y vamos a charlar en un rato con tu club, que es un club de baloncesto. Sí. Lo bueno, ¿sabés lo que yo siempre destaco? Más viviendo en un país como somos nosotros, muy exitistas muchas veces, es que en estudiantes no se pedía muchas veces el ganar, ¿sí? Pero tampoco significa que éramos perdedores, porque cada vez que competíamos, competíamos al máximo y con presupuestos menores, nos ha tocado jugar cuartos de final o semifinales con todo un Real Madrid, con un Baskonia y contra un Barcelona y también hemos vencido a esos equipos, o sea, pero lo que estaba claro en ese contexto dentro de lo que es el club, que lo más importante también era formar, hay muchos jugadores dentro de la selección española que están formados en estudiantes y eso habla muy bien de lo que es la formación allá, más allá después de, bueno, de poder conseguir títulos. Está claro de que salir campeón de la Liga Española es muy difícil, casi siempre sale un Real Madrid, un Barcelona, ha salido Valencia dentro de poco, Unicaja también con Pepe ha salido campeón, Manresa, que fue una situación también rarísima y extraña que se pueda repetir, pero lo importante también es que ellos no pierden sus objetivos, ¿viste? Y ellos saben que lo que tienen que hacer es decir, bueno, ¿qué tengo que hacer yo? Yo no puedo competir con equipos a veces de un presupuesto muy alto, pero sí puedo formar jugadores y que se desarrollen y nutrir después a lo que es la selección española y eso lo tenían muy claro y eso es muy bueno también. Y mientras tanto también crear su historia en función de las expectativas que genera el lugar dentro de una competencia que a nivel FIBA, salvando las distancias de la Euroliga, que es otra de las competencias europeas magistrales, a nivel FIBA, la Liga de España es el mejor baloncesto que nos puede regalar hoy el mundo del básquetbol. Totalmente, totalmente a mí me tocó eso y jugué contra grandes jugadores, los mejores fuera de NBA y realmente me hicieron mejorar muchísimo, mi nivel subió muchísimo al competir con todos estos jugadores que, bueno, que estaban en el mejor momento y ya te digo, con estudiantes nos codíamos durante cuatro o cinco años siempre mínimamente llegábamos a semifinales. Entonces, hablaba de que éramos un equipo muy competitivo nosotros. ¿Y cómo era el nivel de aquel Pancho Hasen con huevo con Manu, Camino Andino de La Rioja con el sueño de, tal vez en algún momento, meter algún club más importante en Bahía, no sé, se me ocurre la selección, ¿por qué no? España... Era un perro, un perro, en el momento cuando me fui de Alem a Andino me faltaba mucho para mejorar. Era un jugador que hacía muchas cosas dentro de la cancha, acá en Alem en un club muy chico hacía todo, llevaba la pelota, tiraba, me posteaba, bueno, tenía mucho protagonismo con la pelota y de a poco me fui culiendo, huevos siempre nos reímos, él quería que sea base, él quería que sea base y era muy alto, ¿no? Y había hecho errores, viste, al principio, pero bueno, él me decía, vos tenés que jugar de base porque, y era una gran verdad, después vas a jugar, de algo vas a jugar, te vas a adaptar a algo, ya sea de dos, de tres, de cuatro, pero buscá porque tenés buen manejo de pelota. Y como anécdota, siempre me acuerdo, el primer partido amistoso que me toca jugar con Andino era con Atenas de Córdoba, pero Atenas, Atenas campeón, Milanesio, Campana, Roberto, Paladino, Osela, Americanos, y jugamos un partido amistoso en Córdoba, y claro, lo lógico que te pasaba era cuando entraba a jugar el más pibe, presión, directamente, pum, a presionar, y me marcaba una presión tipo zona, que yo pensaba que la pelota la podía pasar y iba a dársela a un compañero y perdí cuatro pelotas seguidas, no encontraba el hueco, era imposible encontrarlo, y yo digo, ¿qué hago acá? ¿Viste? Me frustré, no me quería, me frustré diciendo, esto no lo puedo hacer, pero bueno, hablándolo con huevos, intentando, trabajando mucho, bueno, después me fui acostumbrando a los espacios, al timing nuevo, a pensar mucho más rápido de lo que hacía en un torneo local, pero las situaciones vividas, muchas veces, no son todas las buenas, estamos acostumbrados a los jugadores a verlos en el foco, ¿no? en el highlight, en el triple, en la tapa, en el rebote, pero pasamos muchos momentos complicados nosotros también, ¿eh? No la tenemos muy fácil, siempre pasamos. No, seguro. ¿Y qué charlaban con Manu? ¿Recordás así? Este tipo de anécdotas o este tipo de cosas que tienen que ver con el juego, siendo muy pibes, yendo a otra ciudad, hasta tal vez desde el núcleo familiar tironeándolos para que no se vayan, una cuestión sumamente lógica por parte de vuestros padres, con un entrenador que los conocía desde muy pibes, y que de alguna forma también no solamente confiaba en ustedes como jugadores, sino que sabía que llevaba a dos pibes buenos, a dos chicos que tenían tránsito en la Liga Nacional, empezaron allá, o en ese momento con Manu empezaban a hablar de cuestiones que tienen que ver con la vida profesional, con el sueño de jugar la Liga y de ir un poquito más adelante. Sí, sí, lo podemos hablar, a ver, con Manu nos hicimos muy amigos enseguida, creo que tanto a mí como a él nos sirvió muchísimo conocernos de Bahía Blanca para estar juntos en un lugar muy lejos de nuestra ciudad, lejos de nuestros viejos, estamos hablando del año 95, prácticamente no había celulares para poder entablar comunicación con tus viejos, nos teníamos que ir caminando a un locutorio para una vez o dos veces por semana, tener el manguito para poder llamarlo, decirle que estábamos bien, íbamos a comer los domingos el huevo, que el huevo era un fenómeno, siempre los domingos nos invitaba a la casa y le comíamos todo el asado, porque hay veces que la comida dentro de lo que teníamos en el departamento no nos alcanzaba las viandas y le reventábamos la parrilla, no le quedaba nada el huevo, pero bueno, nos hicimos muy amigos, muy amigos, nos permitió estar mucho tiempo juntos, pero también es verdad que éramos muy competitivos y aprendimos ahí también a esforzarnos y a mejorar y siempre también cuento como anécdota que nosotros teníamos muy pocos minutos dentro de lo que era el equipo, porque había jugadores de mucho más nivel y que tenían más experiencia y nosotros teníamos la etapa previa al calentamiento mismos salíamos a tirar, pero lo que hacíamos nosotros para no desaprovechar el día con Manu nos poníamos a jugar unos contra uno pero al máximo, con pique, sin pique, máximo un pique, buscándole nosotros el juego, y llegábamos al vestuario cuando el huevo quería dar la charla y estábamos empapados y uno muy caliente y el otro más o menos porque ya habíamos jugado, ganábamos, perdíamos, durísimo y nos mirábamos ustedes dos ¿qué carajo están haciendo? Si el partido es ahora y nosotros ya estábamos compitiendo antes y terminábamos, bajábamos revoluciones y bueno, después estábamos preparados para jugar pero hasta ese punto competíamos, no dejábamos ningún momento para hacerlo por hacer y eso también nos mata mucho. Y después el saltito de calidad de esa etapa en Andino a Bahía a continuar con esta historia de sueño porque en ese momento tal vez era ir sembrando ilusiones de muy pibes los dos. Sí, porque volvimos a Bahía y al principio no teníamos mucha participación en el equipo, nos costó ganarnos un lugar, arrancamos muy mal el torneo, perdiendo muchos partidos y bueno, se genera un cambio en la llegada de Gran Gondres y con un americano blanco que era excelente, jugado con mucho carácter y también llega Daniel Rodríguez y lo que hacen entre los dos es decir, che, tienen que jugar más ellos porque están entrenando, vamos a darle minutos, vamos a apostar por ellos y de a poco nos fuimos ganando tiempo dentro de la cancha, siempre Daniel nos decía que si nos queríamos ganar los minutos teníamos que exigirnos al máximo que no nos iba a regalar absolutamente nada y nosotros lo teníamos claro, nosotros ahí ya te digo, es un poco lo que nos pasó a lo largo de nuestra carrera, teníamos referencias dentro de lo que era el equipo de jugadores veteranos pero en el momento de querer ganar el lugar sabíamos que teníamos que dar al máximo, ahí no se regala nada, hay que luchar por minutos y bueno, fue lo que pasó, y empezamos a tener más participación dentro de lo que era Estudiantes. Sí, hicieron un buen equipo, lo he charlado con compañeros tuyos en la selección y recurrentemente sale lo importante de la Liga Nacional para ir consolidándose como profesional y pegar el salto de calidad hacia distintas competencias y ahí es donde el título, ser capitán, jugar una final o no, me parece que pasa a ser parte de la historia que no es lo importante porque en definitiva es todo como se va surcando el camino como para llegar y ustedes tienen una historia realmente desde muy pibes desde muy pibes negando cosas que habitualmente los chicos de su edad no las hacen por un sueño de transformarse en deportistas profesionales y todos tal vez hicimos otras cosas llegar en estos momentos son en los que me acuerdo de lo que decía recién donde no te enfoca la luminaria donde el highline no existe donde la cartelería se apaga y bueno parte del camino y que en definitiva la liga nacional es parte de eso en todos los que como vos y tantos otros tuvieron la chance de pegar un salto de calidad y hacer carrera en otro lugar sí a ver nosotros estamos el caso mío estoy agradecido a la liga nacional porque es el lugar donde me permitió saltar después a poder ir a probar a Europa me ayudó a mejorar muchísimo para después ser parte de equipos de selección nacional y la liga argentina es muy competitiva muy competitiva a mí me tocó jugar partidos duros donde aprendía muchísimo con muchísimo nivel esos años de Atenas que estaba muy bien independiente de Pico jugadores que para mí podían haber jugado también en Europa lo que pasa es que nosotros también encontramos el punto de infección cuando empieza el tema de los pasaportes de pasaportes comunitarios y entrar a jugar como comunitarios en Europa no tengo dudas de que había muchísimos jugadores argentinos que podían haber jugado allá si esa ley salía antes estoy convencido de que era así pero ya te digo que a mí me ayudó desde chico ver ídolos en la cancha como era Spiel, Richotti y Montenegro yo iba a todos los partidos yo nací y disfruté mucho de ver jugadores argentinos en la Liga Nacional y después tuve la oportunidad y el sueño de jugar la Liga Nacional y enfrentarme a esos jugadores también competir al máximo y gracias a todo esto pude cruzar el charco y ir a jugar allá si no hubiera sido imposible yo también destaco mucho que me gusta siempre remarcarlo que hay también factores que nos ayudaron a nosotros a ser mejores jugadores de por sí el gen argentino es muy competitivo y eso está bueno a mí me pasó cuando volví a jugar la Liga Nacional acá el jugador argentino te va a competir y no te va a regalar y es algo que se busca mucho en España entonces eso muchas veces nos deja en un estado como de salvaje como querer luchar por lo que lo que queremos ¿se entiende? vamos a jugar al máximo y hay veces de por qué no nos cuesta un poco también llevarlo a cabo dentro de los planteles en Argentina mismo no estamos todavía educados para decir bueno somos un grupo vamos a poner todos nuestros egos acá y vamos a hacerlo mejor pero eso nos enseñaron allá a mí particularmente en España me empezaron a enseñar a decir bueno poné toda tu competencia ponelo porque está buenísimo tu espíritu pero vamos a ponerlo y nutrir a todos tus compañeros sabiendo de que también ellos van a estar en la misma que vos y vamos a hacer un grupo muy fuerte para después competir al máximo y me parece que es algo que nos pasó a toda la generación dorada que después lo vamos a llevar a la selección nacional que en la selección nacional todos dejábamos nuestros trajes en el vestuario capitán de un equipo máximo anotador de otro para ponerlo ¿sí? al máximo a beneficio del grupo y nos sacaron lo mejor yo estoy convencido que fue una mezcla bárbara me parece que allá en España nos respetan mucho por nuestro espíritu por nuestra competencia pero también sabiendo de que somos de buena madera que vamos a hacer todo lo posible para que nuestros equipos rindan ¿viste? entonces por eso tenemos una buena opinión del básquet mundial y es algo que nos ganamos a base de hechos el otro día hablaba esto algo parecido con Pablo Prigioni y él me decía me sintetizó toda esta reflexión extraordinaria que hacés en hambre si no hay hambre no camina la cosa puedo tener las mejores instalaciones puedo estar en el mejor club del mundo pero si nosotros no logramos tener hambre no logramos generar que se nos motorice algo desde adentro y no ambición desmedida de querer ir a llevarte puesto sino que porque le preguntaba recién mencionabas el gel argentino yo le preguntaba Pablo de tu experiencia en Europa ¿por qué es que al argentino se lo busca y se lo quiere? y hay un pedacito de eso que contaba y esto que decís vos Pancho también calza a la perfección zona de confort nunca tenemos una zona de confort jamás siempre queremos un poco más siempre estamos viste viendo algo para decir y vos decís pero pará disfruta un poco eso bueno sí pero es como que nos cuesta muchas veces queremos más y buscamos más y trabajamos por querer ser un poco mejor me parece que ahí está un poco el secreto bueno ahora te voy a preguntar por algo que tal vez tiene que ver con esto y que también lo experimentaste desde adentro y hoy tiene un fruto maravilloso como es el proyecto de Bahía Básquet del que sos parte como es tener un montón de pibes que jugaron liga de desarrollo y viniendo desde distintos lugares del mundo que juegan la liga nacional y también para que nos hables un poco del Dow Center que en definitiva es parte de ese de ese proyecto porque recuerdo haber hablado contigo y con Pepe en algún momento en distintas entrevistas mientras vos eras jugador del sueño de tener su lugar y hoy está Sí yo admiro a Pepe por sus ideas y por involucrarse tanto para que el básquet no solamente de Bahía Blanca sino el argentino tenga su lugar en un centro magnífico donde las instalaciones están 100% para que el desarrollo sea lo más óptimo posible entonces me parece de que es para sacarse el sombrero estoy viendo el desarrollo de los chicos cómo van mejorando en base a lo que estábamos hablando porque acá no existen varitas mágicas acá no hay pósimas donde vos decís yo tomo algo y mañana ta enseguida viste que el Space Jam viste que están viendo la película que volvió a ver se lo mostro se toman la pósima y se convierten viste no, no hay el secreto es entrenar todos los días y también necesitas los espacios y los tiempos y las herramientas para hacerlo que muchas veces es la clave de las herramientas para tenerlo tener más entrenadores porque más entrenadores pueden observar más cosas de los jugadores podés trabajar en distintas en distintos conceptos o fundamentos dentro de cada jugador enriqueces más la técnica individual de los jugadores entonces todo eso hace de que el desarrollo de los chicos sea el óptimo y está demostrado porque hay muchos chicos que a mí me tocó tenerlos o verlos en Liga de Desarrollo que hoy son ya realidades el caso de Cayo por ejemplo hoy lo ves jugar y lo conozco desde que llegó y bueno ahí tenés un ejemplo el mismo caso de Lucio Redivo que después que después terminé haciéndose afuera Paulet bueno hay muchos Maxi muchos muchos Maxi Bolmarito Pancho Bolmaro también Bolmaro también Bolmaro debutó con ustedes en un partido inaugural en Cancha San Lorenzo llegando como un supuesto proyecto para jugar en Liga de Desarrollo y tal vez ahí es donde me quiero quedar un poquito porque hoy hoy lo vemos en Barcelona y que por las circunstancias del equipo lesiones de Artel decisiones del entrenador el chiquilín cae en la selección y tiene minutos de juego y tuvo el lugar esto que vos describías y tuvo los compañeros y te tuvo a vos como compañero y tuvo a un Juan Espil en algún momento mirándolo y lo tuvo a Pepe también detrás es decir no cae la varita te toca y te manda al Barcelona eso está más que claro está claro que sí te das cuenta en algunas cosas te empezás a dar cuenta por distintas actitudes de los jugadores vos te dabas cuenta que que Bolmaro tenía esa picardía esas ganas de querer aprender enseguida tomaba la idea no se lo tenías que repetir más de una vez en esas cosas era muy de básquet vos te vas dando cuenta que jugadores pueden tener un don o pueden tener algo especial no solamente por el juego sino por cómo sienten el básquet y eso también es muy clave y hoy Pancho en tu club en tu vida diaria más allá de tu histórica y extraordinaria carrera de despedirte como jugador en tu casa algo que deseabas adelante de tu familia con tus amigos hoy por hoy más allá del tema del contexto de la pandemia ¿qué viene haciendo Pancho Hassel en Bahía en su club en su día a día? Mira trato de devolver todo lo que me dio el club primero disfruto muchísimo estando dentro de la institución porque me recuerda a mis momentos de de 6 o 7 años cuando empecé a jugar y lo que intento es poner en práctica todos los conocimientos a lo largo de mi carrera que fui adquiriendo intento que tengamos una idea de juego que las respetemos que tengamos valores en cuanto a los chicos que es un aspecto muy importante dentro de la sociedad que se diviertan que lo hagan porque si están dentro en club los alejás de cualquier otro tipo de vicio porque también aprenden a a compartir el juego de equipo es bueno hay una pelota y la tienen que aprender a compartir porque empiezan a aprender que hay reglas a respetar árbitros a compañeros entonces todo eso el trabajo social es lo que más realmente importa dentro de un club y a eso también le va sumando poco a poco lo que es la formación de decir bueno ¿qué es importante el ganar? no, no es importante el ganar ya está demostrado de que es muy difícil llegar a jugar en los más altos niveles porque la estadística lo marca no es un capricho mío entonces lo que hay que entender es que hagan deporte para divertirse para tener amigos para que después cuando tengan que relacionarse en la sociedad estén más preparados y bueno y si después hay chicos que puedan llegar a tener alguna oportunidad por más talento o porque quieran buscar llegar a las cotas más altas que se puedan proponer darles las herramientas para tratar de ayudarlos en cuanto a la técnica propia del básquet o al aprendizaje para que puedan ser mejores ¿no? pero entendiendo que es muy difícil lo entendemos pero bueno me parece que la función como club es esa tratar de contener a los chicos y después enseñarles básquet enseñarles que lo importante es que mejoren y no el ganar yo siempre rechazo la palabra ganar por ganar porque no 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 la comparto y porque a todos y lo habrás escuchado muchas veces te van a decir que perdemos más que ganamos entonces no podemos tratar de que los chicos ganen porque estaríamos traicionándonos nosotros como en nuestros conceptos y notas Pancho que en alguna edad se empieza a despertar más allá de de la situación de competitividad que tienen los adolescentes o el piberío de querer jugar por ganar que ahí está la pata más pedagógica y educativa por parte de ustedes que también está buenísimo empezar con ese mensaje notas que seguramente no será en todos pero que hay un grupo que se empieza a arraigar a lo que es el baloncesto dentro de la ciudad a lo que es el club y empieza a mirar alternativas como para saltar a la primera local o tener el sueño de jugar liga nacional al menos que es lo que vos experimentás sí sí que lo tienen pero bueno también hay una cosa importante no podemos menospreciar a los chicos porque los chicos por ejemplo yo tengo tres chicos ahora y los míos juegan el más grande juega a la play y juega para ganar y a los 11 12 años quieren ganar o sea lo que nosotros tenemos que hacer como formadores es catalizar todas esas ganas de ganar para tratar de decirle bueno pará vos no tenés que ganar vos tenés que desarrollarte seguir mejorando día a día y olvidate de un resultado no lo pongas el resultado encima de la mesa hoy me frustré porque perdí hoy soy un crack porque gané entonces también nosotros tenemos que saber y llevar de la mano lo que es esas ansias de los propios chicos de querer ganar y decirle calma calma porque acá lo que necesitamos nosotros es que vos te desarrolles cuando llegan esos momentos y los chicos quieren obviamente que nosotros también buscamos quitando la expresión de desarrollarlos y hacerlos progresar ¿sí? hay que tener en cuenta es un tema muy largo y podríamos hablarlo todo el día todo el día que cuáles son los caminos para poder hacer progresar y no muchas veces es solamente el anotar porque vos a cualquier chico vos le decís che ¿qué tengo que hacer? anotar 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 y es muy difícil anotar porque depende muchas veces de cómo te puedan defender depende muchas veces cómo cómo estás ese día pero hay otras cosas que son más actitudinales que vos podés ser más regular en hacerlas y también necesitan el obviamente acá para los formadores necesitan el estímulo de ellos hacia los jugadores decirles che qué bien defendiste qué bien reboteaste qué bien animaste a tus compañeros está siempre entonces todo eso hay que saberlo llevar que es muy fácil hablarlo pero muy difícil ejecutarlo para tratar de conseguir después personas íntegras que dentro de los vestuarios sean personas respetadas más allá de que metan muchos puntos o pocos puntos pero bueno es un tema muy difícil porque también después está el entorno hay padres que yo nunca digo que los padres quieran cosas malas para los chicos pero muchas veces capaz que no los ayudan como los tienen que ayudar pero por no saber no por no querer entonces el chico es muy frágil en eso y tiene que estar en un entorno donde él se sienta cómodo seguro confiado y sobre todo siente optimista no frustrarse llevarlo poco a poco no es sencillo pero hay muchas patas que hacen que el carácter del chico sea de una manera u otra divertirse divertirse dijiste en algún momento completamente porque si ellos se divierten van a sacar mucho más cosas positivas que si ellos lo hacen frustrado olvídate que es así estoy convencido de que ellos necesitan tener la diversión el estímulo positivo ¿sí? para tratar de animarlos a hacer las cosas y si sale mal no pasa nada y continuar porque es el único camino que van a tener ¿no? entonces es largo pero me parece que a mí personalmente me gusta mucho la tarea esa de formador de ayudar a los chicos a que puedan crecer y en todo esto que charlamos Pancho la selección la NBA la ACB la Liga el hambre el carácter del jugador argentino que importantes los clubes en nuestro país sí es algo maravilloso lo de los clubes que en Argentina sí porque primero porque hay muchas de muchos lugares donde salen jugadores y eso está muy bueno que la Liga Nacional haya sacado tantos productos al exterior es buenísimo nos ha nutrido la selección argentina también tenemos una competencia muy dura muy fuerte que que a lo largo de los años pasando crisis económicas que hemos pasado durante muchos años también siempre siempre fue competitiva y eso habla bien también de lo que es el gen argentino de que siempre se termina reinventando buscando de luchar de competir y como siempre siempre hay oportunidades en todo en la vida en la Liga y en estas situaciones seguramente también va a salir para que muchos jóvenes sigan saliendo el que charla con nosotros es Hernán Pancho Hasen y me gustaría preguntarte Pancho por esa posibilidad si es que todavía está o si estás en conversaciones con alguna franquicia de NBA para sumarte para trabajar para esta para este objetivo que tenés vos de formar jugadores de estar en el día a día del piberío todavía está latente esa posibilidad que surgió hace un tiempo Mirá sí que está latente la tuve tuve la oportunidad y aprendí muchísimo del año pasado de participar con el cuerpo técnico de los Pelicans de New Orleans en la Summer League de Las Vegas me encontré con Pablo Prigioni porque estaba siendo técnico principal en Minnesota en Las Vegas nos encontramos y sí tuve la oportunidad de convivir con ellos de aprender estuve con bueno Zion Williamson estaba en el equipo Alvin Gentry que es el entrenador principal de Las Vegas también estaba o sea me sirvió muchísimo muchísimo para aprender cómo trabajan ellos me sorprendí por todas las herramientas que tienen alrededor porque prácticamente no les falta nada están rodeados de todo o sea las comodidades las tienen pero también me sorprendí por la intensidad de los entrenamientos que le ponen ellos y la digamos horizontalidad que hay a veces en cuanto al poder no se nota tanto el entrenador en sí como marcándole la cancha a todos los jugadores como diciendo yo estoy acá y soy el entrenador se permite un poco más es más abierto más positivo todo distinto a lo que encontré en Europa y también me hizo abrir mucho la cabeza eso y algo de eso lo habías hablado con Pepe con Manu de lo que viste de lo que te encontraste con compañeros tuyos en Europa que jugaron NBA o que transitaron las entrañas de la NBA mira no lo hablamos tan así un poco por encima así con Pepe con Manu ellos lo entendían y sabían que era así porque lo vivieron pero pero si lo hablé mucho con el basque europeo es decir bueno si tuvimos entrenadores a veces muy exigentes es decir cuál era el camino porque cualquier todos son respetables y son todos válidos después será cada uno el que tome el que quiera pero te queda la duda muchas veces de decir bueno un jugador podría haber sacado más si era entrenado de una manera distinta o estimulado de una forma distinta porque acá también vuelvo a lo mismo y ahora un poco como formador que les digo muchas veces a los entrenadores vos cuando vas a tener jugadores en el equipo no son jugadores son personas y lo primero que tenés que hacer vos es buscar a través de un cuestionario de decirles tan simple como esto cómo reaccionás vos cómo preferís que te traten o cómo crees vos crees vos que vas a rendir más uno te puede decir caso mío a veces una puteada me pegás una puteada y capaz que boom salgo y otro capaz que dice no me digas nada porque si me decís algo te agacho la cabeza y no salgo más de esta entonces me parece que ahí también hay mucha pedagogía dentro de los entrenadores y hasta en Liga Nacional de saber y conocer a sus jugadores bien no solamente decir tira por derecha por izquierda el pick and roll o en el último minuto se la das y la va a meter ¿me explico? entonces es un trabajo muy importante en la psicología en cuanto al basque y es donde marca un poco la diferencia después así como los jugadores llegan a un momento que tienen todos las mismas condiciones técnicas casi no hay tanta diferencia y el aspecto mental es el que lo marca en los técnicos pasa igual y es no solamente cuando vos llegas ahí estás muy preparado ya en cuanto a la táctica a la técnica pero me parece que la diferencia empieza a ser en la gestión de grupos de egos de cómo llevarlo y esos son los que más éxito pueden tener en su carrera es algo que el profesor Hernández recurrentemente habla del tema de que la base es el conocimiento y a partir de ahí es el conocimiento que vos tenés cómo podés aplicarlo para ser mejores jugadores para ser mejores personas para hacer que uno tire mejor de una forma que de otra para cambiar el mecanismo de tiro pero todo a partir del conocimiento esto que decís vos lo traigo a Sergio porque en este tema es alguien que ha trabajado y la vivencia la vivencia de los jugadores también hay que hacer hay que hay veces que los entrenadores también tienen que sentir y escuchar las vivencias porque muchas veces las vivencias de los jugadores es vivirlo adentro de la cancha es lo más real que hay o sea vos vas a saber en un momento por ejemplo decir a esto siento que puedo ir a hacer un trap en una posición porque mi jugador capaz no va a querer tirar porque vos sentís que ese jugador que defendés vos viene de errar dos tiros y capaz que vos lo sentís y decís ahora yo sé que hay un jugador más importante que está tomando los momentos calientes del partido este jugador mío posiblemente no la vaya a tirar porque tiró dos y no va a querer quedar expuesto a un tercero y muchas veces el entrenador tiene que ver cinco jugadores el banco controlar el tiempo el minuto que por más bueno que sea muchas veces se le pueden escapar esos detalles y ahí también es muy importante la vivencia de cada jugador porque lo puede ayudar mucho a resolver situaciones límites claro ¿en dónde como para ir como para ir cerrando la historia y ir terminando bueno hay quienes siguen en la semana decir que el viernes termina la semana es formatear algo totalmente al menos me parece a mí totalmente sin sentido ¿en qué lugar pones a la selección dentro de tu carrera la selección argentina? en la mayor el máximo sueño que jamás igualmente pensé en cumplir me parece que es el logro máximo impensado en mi carrera ni hablar de unos Juegos Olímpicos poder hacer la presentación y dar la vuelta en Londres que me tocó ser partícipe es el sueño cumplido no me lo olvido nunca más en la vida y bueno y también el Juegos Olímpicos me parece que son los dos tremendos tremendo bueno te traigo algunos compañeros para recordar alguna cosa lo hablaba con Prigioni y con Pipa en algunas charlas que tuvimos acá en la cuenta de la Liga y hablaba del tema de los torneos impares y el de 2011 con el de 2007 es algo que es redunda pero el de 2011 es algo que los dos lo ponen en un lugar muy muy especial y el 2011 es como una despedida de la Generación Dorada dentro del país en un torneo oficial me parece que fue como eso el momento donde estábamos en Mar del Plata cancha explotar cada noche un grupo recontraunido se sufrió porque costó muchísimo hasta la semifinal que todavía me acuerdo ese lanzamiento del último segundo de Puerto Rico que creo que era Barea me parece es más me tocó un poco defenderlo y yo me doy vuelta y veo la trayectoria de la pelota y la pelota iba derecha y digo no puede ser y decir que fue larga y decir que se fue larga sí son son emociones que se me pone la piel de gallina de acordarme de esos momentos de jugar cerca de mi familia amigo tremendo lo mejor lo mejor que me pudo pasar es jugar con la selección argentina tuve momentos duros quedarme en las puertas muchas veces de poder ser parte de unos procesos pero eso me hizo más viéndolo ahora que seguir intentándolo y querer cada día un poco más hasta esperar la oportunidad la oportunidad me llegó recién a los 33 años de poder jugar los Juegos Olímpicos pero nunca es tarde jamás y es algo de que lo disfruté muchísimo de decir bueno después de tanto lucharla puede tener la oportunidad de jugar qué buen mensaje que nos da Pancho y con cuánta humildad que lo dice yo sugiero poner en valor y ponderar estas cosas naturalizarlas como corresponde pero además ponerla en valor porque te quería preguntar también por eso que te debe haber calado hondo y es de un año después la experiencia olímpica claro claro no 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 para mí por eso fue todo en el momento que sucede que yo ya estoy viajando y todo estaba recontra feliz porque sabía yo volvemos a lo mismo a lo foco a lo no foco todo lo que tuve que trabajar y no darme por vencido para esperar una oportunidad de poder vestir la camiseta de mi país y entrar a un estadio en unos Juegos Olímpicos era algo que quería conseguir y no había edad que me lo limitara obviamente que capaz que me hubiera gustado y seguramente estaba en un momento mejor a los 24 o 25 que la etapa deportiva está en tu mejor nivel físicamente estás preparado como un caballo un animal me tocó más grande pero nada igual me quitó la ilusión por estar ahí y disfrutar de ese torneo así que lo tomo ahora viéndolo a la distancia como lo más importante que pude conseguir nunca darme por vencido y seguir luchando por un sueño y además en buenos equipos porque eso también para el deportista tiene que ver y y con gente que también movilizaba mucho más allá de todo el equipo algunos de ustedes con vínculos muy estrechos seguro seguro porque todos terminamos con amistad compartimos momentos a mí me pasa acá en Bahía Blanca Pepe Manu mismo Montermoso muchas veces veraneamos y estamos dando vueltas y nos vemos o sea jugamos en contra nos conocemos desde que teníamos 12 o 13 años jugando acá o sea vos fijate en la vuelta acá de la vida no es que nos pusimos en un mismo lugar y estamos viviendo juntos no nos conocemos desde hace muchísimo tiempo y todos vimos cómo fueron creciendo cada uno al lado y compartir esos momentos y decir che estamos con la misma camiseta porque en los clubes jugamos todos un club distinto pero ahora estamos representando a la camiseta nuestra y bueno hasta nos costó muchas veces representarlo dentro de lo que era Bahía o provincia Manu ya sabe la historia muchas veces estuvo en selecciones de provincia Pepe es un año más que yo y muchas veces por distintas edades o categorías no podíamos estar juntos en torneos de la ciudad representando nuestra ciudad y terminamos representando más veces a la selección argentina que a Bahía Blanca fíjate cómo son las historias que lindo esto pasa sí hasta es es novelesca la historia porque si te la pones a pensar no sé si se te ocurriría o decir bueno me voy a plantear objetivos lógicos en mi carrera me voy a plantear jugar con dos pibes que además jugaron en NBA todos jugamos en Europa y vamos a estar jugando un juego olímpico con aquellos con los que yo jugaba los torneos de formativa en Bahía Blanca está igual está igual para mí lo máximo ya te digo era cuando tenía ocho o nueve años me aparecía en la cancha que siempre mi viejo me dice lo que me gustaba a mí en el básquet las canchas explotaban las de estudiante olímpico pacífico yo era de pacífico porque era el pluma sumir y viste no sé tenía una energía distinta y mi viejo me dejaba con ocho años en la cancha de estudiantes en un lugarcito con la con la valla acá y se iba y volvía y me iba a encontrar en el mismo lugar no me movía de ahí hasta que no terminaba la partida y bueno lo que te digo yo tenía vivido los pirmos en tener el arpechote pero jugando acá no pensar en jugar en España no pensar en jugar en la asesor Argentina bueno todo eso superó mis expectativas claramente y para cerrar después de esto que nos contás y de tu actualidad no te sonó nunca el teléfono de alguien de estudiante decir che Pancho no querés venir a trabajar acá tengo contacto sigo estando con ellos comunicado estoy convencido que tarde o temprano siempre algún vínculo va a haber porque la relación sigue siendo magnífica y tenemos muchas cosas en común es más hablamos acerca de los jugadores jóvenes proyección que puede haber acá pensando en el día de mañana de que puedan ir a jugar a España me preguntan cosas acerca de cómo veo el equipo yo también les cuento seguimos teniendo mucha cercanía será cuestión del tiempo en el momento que pueda suceder yo vuelvo a decir lo que siempre dije me volví y pasé cuatro años maravillosos jugando acá en Bahía Vázquez porque me di el gusto de jugar al lado de mi familia me quité una mochila de tener que siempre ponerme como me pasaba el estudiante la capa para tratar de sacar las cosas adelante lo disfruté un montón jugué liberado de cualquier tipo de presión y lo hice acerca de todos mis seres queridos así que aparte nos trajo como postre jugar final de la Liga de las Sudamericanas final de la Liga de las Américas competir a alto nivel en la Liga Nacional o sea lo pasé bárbaro y estos cuatro o cinco años que llevo acá lo pasé como te digo genial ahora que estoy en otro lugar que ya dejé de jugar bueno pueden abrirse puertas y las tendré que ver tendré que decidir qué es lo mejor qué es lo que me gusta y por qué no el día de mañana también vuelvo a la España bueno esta sí es la última te pongo en situación estás comiendo un asado con un grupo de amigos cae uno a quien no conoces sabe que el Real Madrid es un club de fútbol y no tiene ni idea de lo que es el baloncesto y vos con la autoridad moral de haber jugado tanto tiempo y de conocer y mucho lo que es la Liga CB alguno te dice Pancho contale a este fulano lo que es hoy en Real Madrid tener tres argentinos como Facundo Tortuga y Nicolás ¿cómo se lo describiría? es que estamos hoy por hoy como país no hay ninguno que tenga en una institución como el Real Madrid tres argentinos como tenemos nosotros es algo mágico único y me animaría a decir que va a ser muy difícil de repetirse muy difícil de repetirse porque no estamos hablando de cualquier club estamos hablando del club top de lo que es Europa donde son muy respetados porque yo los viví yo los conozco los chicos los vi hace un año que estuve por España y bueno estuve con Gaby con Facu Nico se agregó ahora y sé lo adaptado que están y lo respetado que son dentro de lo que es el mundo de básquet FIBA así que bueno me parece que es algo de que tenemos que infrar el pecho y decir como hablamos muchas veces la generación dorada se termina no no esto continúa esto sigue sigue habiendo jugadores siguen saliendo y nos dejan tan bien representados que a los que amamos el básquet y como argentinos nos hacen sentir muy orgullosos Pancho en nombre de toda la organización en nombre de todos mis compañeros también que trabajan en la comunicación de la Liga Nacional de los clubes y de muchos amigos de distintos lugares del mundo que estuvieron compartiendo este rato con nosotros el agradecimiento el agradecimiento el agradecimiento por estar siempre dispuesto y también por este rato en el que repasamos un rato un pedazo de tu carrera o casi toda y nos contaste también un poco de cómo estás viviendo la situación actual y también esta idea que hace tiempo la tenés y hoy la estás desarrollando que es la de estar en tu club trabajando en la formación de jugadores así que te lo agradezco mucho un verdadero placer nos vimos charlando contigo gracias a vos y bueno ya sabemos a cuidarnos y bueno nos estaremos viendo si Dios quiere y esto pasa en una cancha baja que es lo que tanto nos gusta así que bueno a cuidarse un abrazo grande y hasta cualquier momento